Hola, hace unos días fue mi cumpleaños y quería presumirles mi pastel. Tenía muchas ganas de hacer un Ocean Cake, por lo que vi fue tendencia del 2020. Pues este pastel no es más que pastelito con gelatina, pero presentado de una forma muy artística. Así que la propuesta me encantó. Les hice un dibujito de la primera idea que se me ocurrió. Ya saben, aprovechando la temática de octubre, pensé en un más rojo y un pulpo con un solo ojo. Ya que tenía claro el diseño del pastel, me puse a pensar en los sabores. Quería que la gelatina combinara con todo lo demás. Así que me decidí hacer el bizcocho de mazapán con una jalea de piña, un mousse de coco y una gelatina de coco con ron. También utilicé betún de vainilla y ganache de chocolate. Al final decidí hacer algunos cambios, por ejemplo el color del mar. Pero no se los platico más. Aquí les dejo el video de cómo lo hice. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí está el resultado. La verdad es que es un pastel muy coqueto, es muy fotogénico, es muy rico, pero también es laborioso. Sin embargo, vale la pena. El único consejo que les daría es que sellen bien con el ganache para que la gelatina no se filtre en el pan. A mí me dejó encantada este pastel. Si les gustan mis videos, pueden suscribirse al canal, ya saben dónde encontrar el botón. También estoy muy atenta a sus comentarios. Nos vemos pronto.